¡Ey! 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 Mírame, enfermo vivo, le he sido en pie Sé que te has ido, pero fíjate Quedo un latido de amor, os suprime en mi voz Suplica perdón Consuélame, devuelve pronto lo que fui a ti Sin consentiendo nada, apúrate ¡Págalí vieja hermano! 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 ¡Estamos asustados todavía! Ahora te veo... Bueno... ¡Vamos! No te vayas con los sueños te pido No me dejes con los miedos y el frío Encomiendo un ciego loco y perdido Juro que olvido que existes alguien Digo no... No, 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 no No quiero más Viven en soledad Me esperas sin armar Pobre incompleto ¡Y de eso! ¡Vamos el gordo piseo! ¡Fuera! ¡Vamos Azul! ¡Vamos David! ¡Hasta Córdoba! ¡Veamos Rosita!